He llenado tu tiempo vacío de aventuras más Y mi mente ha parido nostalgia por no verte ya Y haciendo el amor te he nombrado sin quererlo yo Porque en todas busco lo salvaje de tu sexo amor Hasta en sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas recordándote En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar la mujer Que dibuje mi cuerpo en cada rincón Sin que sobre un pedazo le viene Y ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos más Que el vigor lo guarde para ti Ay, ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Desespera mis ganas por ti Hasta en sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas Y he mojado mis sábanas blancas Ven, ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Desespera mis ganas blancas Desespera mis ganas por ti Ven, 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 devórame otra vez La mujer que dibuje mi cuerpo La mujer que dibuje mi cuerpo en cada rincón Sin que sobre un pedazo le viene Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos más Que el vigor lo guarde para ti Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Desespera mis ganas por ti Ven, ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Hace tiempo que mi cuerpo O estar reclamando en silencio tus momentos de placer Devórame otra vez, devórame otra vez Son ansias de amarte, deseos de mi carne Que hacen que te llame, ven, devórame No quiero esa sensualidad Devórame otra vez, devórame otra vez Devórame, suavecito y con calma hasta el amanecer Devórame otra vez, devórame otra vez Ven, castigame con tus deseos más Que el vidor lo guarde para ti, ven